Manipula la gente como ficha de ajedrez Juega con su miseria porque esto le da poder Si lo vieras dándole regalos a Fidel Mientras que el pueblo en los barrios no tiene ni que comer Dice que ahora los gastos tenemos que recortar Que no te compres un carro que tu puedes caminar Que la ambición y los lujos joden la revolución Pero mira la ropa que usa y hasta se compró un avión Porque el otro estaba viejo y seguro se caía Pero si sirve pa'l pueblo aunque a ti no te servía Porque tú eres exquisito, eres revolucionario El pueblo que coma cables mientras te hace millonario Alerta, alerta que camina Petróleo venezolano por América Latina Alerta, alerta que camina Nuestro crudo regalado desde Cuba hasta Argentina Hoy mi gente esta recha no soporta más engaños Porque en pura habladera se te han pasado los años Eres un farsante que este pueblo ya no aguanta Tú inventaste la quinta y pareces de la cuarta Un fantasma del pasado pero con mentiras nuevas Estamos todos cansados de escuchar tus pendejeras El hambre y la miseria nos atacan sin piedad Pensamos que eras la cura y resulta esta enfermedad Alerta, alerta que camina Alerta, alerta que camina Petróleo venezolano por América Latina Alerta, alerta que camina Nuestro crudo regalado desde Cuba hasta Argentina Alerta, alerta que camina Alerta, alerta que camina Alerta, alerta que camina Nuestro crudo regalado desde Cuba hasta Argentina ¡Alerta, alerta que camina!